Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir que concentre Mi alma en la tuya Para evitar Que pueda entrar Otro querer A saborear Lo que es tan mío Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel Que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi cielo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Clavaste tus ojos en mi alma Tan solo un momento Tan solo un instante Y yo me rendí Creí que tus labios divinos Me darían la vida Me darían ternura Y yo me rendí Sentí Que tu cuerpo extasiado Se unía con el mío Soñé Que a mi alma llegaba Por fin el amor Mentira 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 Tan solo mentira Era solo un sueño Un sueño de amor En cofre de pulgar Hipocracia Ante la gente Oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo Por dentro el alma rota En la pista fatal De mi destino Una mala mujer Cruzo el camino Soy comparsa Que juego con mi vida Pero siento Que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Payaso Que oculto mi fracaso Con risas y alegría Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa Y mi llanto No puedo Soportar Mi careta Ante el mundo Estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón Sufriendo Me recordarás Me recordarás Porque me has venido Cuando ya esté ausente Sentirás la angustia De haberme perdido Y gentes extrañas Vendrán a tu vida Te hablarán de amor Te haré mucha falta Porque en otros brazos Porque en otros brazos No hallarás calor Me recordarás Me recordarás Porque te he querido Y vas a sufrir Y vas a sufrir Al reconocer Lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo Un nuevo cariño A tu puerta toca Me recordarás Me recordarás Me recordarás Besando otra boca Siéntate a mi lado Mi reciente amiga Tómate una copa Mientras escuchamos Aquella canción Tú no me conoces Ni yo te conozco Pero este momento Quiero ser tu amigo Por una ocasión Si ves en mis ojos Lágrimas Lágrimas que corren No es que esté llorando Es que estoy fumando Y el humo me entró Siéntate a mi lado Tómate una copa Mientras va secando El llanto que el humo En mis ojos dejó Cuatro sirios encendidos Hacen guardia Hacen guardia A un atal Y en él se encuentra tendido El cadáver El cadáver De mi amor Ay Que velorio tan frío Que soledad Y dolor Solo están los cuatro sirios También de luto vestidos Igual que mi corazón Como sombra vagarás Y será Tu maldición Que nadie pueda quererte Igual que te quise yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se mata impuremente Y tú mataste mi amor Amores que se fueron Amores peregrinos Amores que se fueron Dejando en tu alma Negros torbellinos Igual que a las espumas Que lleva el ancho río Se van tus ilusiones Siendo destrozadas Por el remolino Espumas que se van Bellas rosas viajeras Se elevan en danzantes Y pequeños copos Formando el paisaje Ya nunca volverán Las espumas viajeras Como las ilusiones Que te depararon Dichas pasajeras Como las ilusiones Que te depararon Dichas pasajeras Dejando en tu alma Que te depararon La vida Que te depararon Dejando en tu alma Que te depararon Que te depararon Es que te depararon